...oriental de la isla que coincide con la placa tectónica Caribe. El Servicio Sismológico Nacional posee ocho nuevas estaciones de banda ancha insertadas al Incorporated Research Institution for Sismology a la red sísmica de Puerto Rico, lo cual le permite realizar un mejor seguimiento a los movimientos telúricos. Esta incorporación a redes mundiales y caribeñas en la cual se incluirá próximamente a Jamaica, coadyuva al fortalecimiento de los sistemas de alerta sísmica y de tsunamis del norte del Caribe. El Servicio Sismológico Cubano recibe automáticamente en tiempo real la información generada por las redes sismológicas de los países que rodean la mayor de las Antillas y con ello se beneficia el seguimiento de la sismicidad en cualquier lugar de la nación. Las estaciones cubanas registran movimientos telúricos pequeños y moderados en la región centroamericana y caribeña y fuertes del mundo entero. Existen 20 estaciones distribuidas por casi toda la geografía nacional con la reciente incorporación de las ubicadas en los municipios guantanameros de Baracoa y San Antonio del Sur. En esta urbe del oriente del país se instalaron nueve acelerógrafos debido a que es la ciudad de mayor peligro sísmico en Cuba.